Un estruendoso sonido sacudió ayer la región metropolitana de Washington, D.C., desde Annapolis, Maryland, hasta Woodbridge, Virginia. El estampido sónico fue provocado por aviones F-16 de la Fuerza Aérea en procura de interceptar, a velocidades supersónicas, un avión privado que ingresara en la zona de restricción aérea de la capital. Según el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD, el avión de combate F-16 fue enviado a interceptar un Cessna 560 que no respondía. El comunicado añade que el avión caza fue autorizado a usar velocidad supersónica y que un estampido supersónico pudo haber sido escuchado por los residentes en la región. Según la misma fuente, los pilotos intentaron contactar al operador de la nave varias veces sin obtener respuesta, hasta momentos antes de que el avión se estrellara cerca del bosque nacional George Washington con cuatro personas a bordo. Según expertos en aviación, es una posibilidad de que la despresurización de la nave haya sido un factor que incapacitara al piloto y sus ocupantes, quienes debido a la falta de oxígeno habrían sido inducidos a la hipoxia o pérdida de conciencia. El gerente de la compañía propietaria del jet le dijo al Washington Post que su hija, su nieta de dos años, su niñera y el piloto estaban a bordo, retornando a Long Island, Nueva York, después de una visita a su hogar en Carolina del Norte. Datos del seguimiento de vuelos muestran que había llegado a Long Island, pero inexplicablemente no aterrizó. En su lugar hizo un giro en dirección a Washington D.C. Su proximidad provocó la inmediata alerta de la seguridad de la Casa Blanca y el Capitolio. Tras el accidente, no se encontraron sobrevivientes y se suspendió la búsqueda. El despliegue de seguridad y la velocidad supersónica que utilizaron los aviones provocó el susto de residentes del área metropolitana de Washington, como esta pareja en Fairfax, Virginia, que grababa una canción en su celular. En Prince George's, Maryland, esta familia también lo escuchó. Así como en toda la región. La Casa Blanca dijo que en esos momentos el presidente se encontraba jugando golf con su hermano. En ningún momento estuvo comprometida la seguridad nacional. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.